Gracias por seguir con su noticiero Viva Vegas, recuerde queremos escuchar su voz y su opinión, hágase escuchar porque su voz siempre cuenta. Para cualquier comentario o algún tema en particular, escríbanos a info arroba noticiero Viva Vegas punto com o llámenos al teléfono que está apareciendo en este momento en su pantalla. Continuamos con más y ahora le doy el turno al experto en la disciplina deportiva. Nos vamos a todo deporte con Álvaro Puentes. Adelante Álvaro, ¿qué nos tienes? Este segmento es traído por Absolut Dental. Absolut Dental, siempre pensando en la comunidad. Mantenga a sus hijos saludables. Absolut Dental le ofrece gratis examen y rayos X para niños menores de 12 años. Absolut Dental. Gracias, Rosario. Efectivamente, hoy abandonamos el estudio de la deportiva de nuestra ciudad y nos venimos con el buen amigo Jaimito. Acá en Las Vegas Soccer Store, que hay otra tienda en Las Vegas. Bueno, no, estamos en Las Vegas Soccer Store, que por su cortesía estará regalando una playera a la primera persona que nos vea en este momento y a las posteriores estará regalando un balón a cada una de ellas hasta llegar a 13. Una playera y tres balones el día de hoy por cortesía de Las Vegas Soccer Store. Teléfono 444-5222. Y te cuento, Rosario, rápidamente, se llevó a cabo en Filadelfia el partido de corte amistoso. La selección mexicana de Chepo de la Torre con aquellos contaminados por el Clembuterol. Memito Ochoa regresó a la portería una soberbia actuación de no haber sido por el recito de oros. Estaríamos hablando de por lo menos tres goles más que hubiesen metido a nuestra portería los hijos del tío Sam, que de hecho se fueron arriba en el marcador y tendría que ser el nativo de la comarca lagunera, el cepillo Oribe Peralta, quien pusiera los cartones un gol por bando. Así terminaría el encuentro en Filadelfia. Cosas raras, 30 mil espectadores únicamente se dieron cita para presenciar este que fue el arranque de la selección estadounidense bajo la era de Jurgen Klisman, que sacó un empate con la selección mexicana, pero que para los tricolores fue con sabor a derrota, ya que la dinámica, ya que la fuerza, la garra, la pusieron sobre el terreno de juego los norteamericanos. Marcador final en Filadelfia, un gol por bando. Regresó el joven Bermúdez, regresó Ciña y regresó el salvador del encuentro, Memo Ochoa. Desde Las Vegas, Soccer Store, Álvaro Puentes para Noticiero Viva Vegas. Gracias, Álvaro. Y con las notas del fascinante mundo de los deportes, nos vamos a la última pausa. Y al regresar, ¿qué cree? Todo lo relacionado a la frándula con el varón Ortiz. Y tenemos al cantante Javier Voltaje, que estuvo en Las Vegas. Y nuestro compañero Jorge Segura estuvo allí para entrevistarlo. Ya regresamos. Ya es martes y no sabes qué ser, Juca Palas tiene la mejor opción para ti que te gusta la música electrónica. Con una gran variedad de jucas, me haces tibillar de cartillos mexicanos. Cada martes, arceba con mesa antes de las 9 de la noche, la segunda botella va por nuestra cuenta. Déjate cautivar por la revividad de la casa, Juca Palas. Será el inicio de la noche y no olvidarla. Estamos ubicados en el 10.30 del este de la avenida Flamingo. Juca Palas y despierta tus sentidos. Haz que tus martes sean diferentes. ¡Los de verano de la Juca Palace! Claro que amas a tu hijo, pero ¿estás seguro que es tuyo? Con un examen de paternidad, puedes estar seguro. Exámenes de ADN de paternidad a precios bajos, resultados rápidos, sin agujas, de alta calidad, resultados exactos, llama al 1-800-3977. Date cuenta ahora. Ven y disfruta del auténtico sabor mexicano. El Chamisal te ofrece gran variedad de platillos con un sabor inigualable. El exquisito molcajete Pancho Villa, el caldo Siete Mares, el riquísimo Aguachile, el super cóctel de camarón, la exótica asesina de venado y una gran variedad de mariscos. ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!